A medida que la barbarie y locura continúa en esta parte del mundo, una manera en la cual parece increíble, porque vos decís, la gente no hace esto, la gente no se comporta de esta manera, tan brutal, tan salvaje, se supone que somos gente civilizada, que no andás masacrando de cualquier manera a miles y miles y miles y miles y miles de personas, todo un país destruido a esta altura. No, que evacúen el sur, vayan para el norte, que vayan del norte para más para arriba, que se vayan a donde sea, la locura que está pasando en el Medio Oriente, y yo entiendo que hay gente que tiene postura, a esta altura me parece un poco difícil justificar una postura a favor de esta barbarie y salvajada, obviamente hay gente que está pagada para justamente postear eso, 4 o 5 comentarios tristes, No, es que me estoy defendiendo y toda esta pavada, pero más allá de toda esa idiotez, que es una cosa de necia, de negar lo que vemos todos con los ojos, más allá de eso, lo que está pasando en Medio Oriente, toda esta brutalidad, toda esta barbarie, tiene consecuencias para todos nosotros, para vos, para mí, para todos. Gente, esto es supervivencia moderna, y una parte muy importante que hacemos acá es entender toda esta realidad para darnos cuenta de cómo nos va a afectar, así que de eso se trata específicamente este video. ¿Cómo es que te va a afectar a vos lo que está pasando en este lugar? No vivo en Gaza, no vivo en el Líbano, no vivo en Siria, no vivo en Irán, ni siquiera vivo en Israel, vivo en otra parte del mundo, donde esto me parece un poco más lejano, más distante. A mí no me parece, no, 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 no entendés nada así, nos van a joder a todos con esto. Y te explico los tres puntos que son, me parece, los tres puntos más obvios, los tres puntos que más nos van a afectar, y que me parece que nadie lo va a cuestionar, a medida que te lo va explicando, decime vos en los comentarios, no, no, estás equivocadísimo, va a ser todo lo contrario. Me encantaría leer el argumento en contra de cualquiera de estos puntos. El primer punto es que nos van a comer con la inflación. En caso de que no te hayas dado cuenta, acá es que hay quilombo en el mundo, lo primero que hacen todos estos turros, que, oh coincidencia, son los principales culpables de que pase todo esto, es, ¡ah! Subieron los precios. ¿Covid? ¿Guerra en Ucrania? Pero yo no vivo en Ucrania. Bueno, pero, guerra en Ucrania, todo más caro ahora. Combustible más caro, la luz más cara, el gas más caro, los rusos, ¿viste? Todo sube de precio. Ah, mirá vos, qué joda, pensé que no tenía nada que ver con Rusia y Ucrania y la mar en Colombia. No, sí, sí, sube todo por eso. Por un lado tenés eso, por otro lado tenés la brutal realidad de que, justamente, en esta parte del mundo, donde se está acelerando cada vez más el conflicto, sí es cierto que circula mucho comercio de todo el mundo. Petróleo, mercadería, son buques que pasan por un estrecho que queda muy cerca, bueno, es el mismo lugar donde están los, donde está Yemen, los Houthis, que ahora se escucha, ¡Houthis! No, no, no son los de Star Wars disfrazados con un tra... No, no, son los tipos que están muy acostumbrados a estar todo el día peleando toda su vida, y por más que pienses que va a Estados Unidos y le van... Estados Unidos no hace un carajo. Estados Unidos, con una guerra asimétrica de este estilo, no tiene nada que hacer, ya perdió Estados Unidos esto. De la misma manera que perdió Estados Unidos en Afganistán, de la misma manera que fueron a intentar controlar el ataque a los buques, va a fallar esto de vuelta. Ya perdieron contra los Houthis en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque por más que vos vengas con un F-35 de 200 millones de dólares y vaya... ¡Pum! Tira un misil y mata 200 tipos. Genial. Mataste 200 tipos, mataste mil, no importa. Son millones de personas que lo único que tiene que hacer es uno de esos tipos, agarra una bazooka de mil mangos que le vendieron los rusos, apunta desde una lancha de goma a un buque, le meten un corchazo y te hunde medio billón de dólares de mercadería, petróleo, de nave, y es así. O sea, te destrozan por esta situación asimétrica. Este es el lugar de ellos, este es su territorio, vos estás intentando controlarnos a ellos en su casa. El estrecho donde estos tipos en Yemen tienen... Y ni siquiera estás hablando de que Irán se tome en serio la gana de rompernos bien los huevos a todos y dejarnos todos mirando para arriba porque no tienen... Y lo más loco de toda esta historia es que los iraníes son los buenos en esto. No, no entendés nada, son los más malos que hay. Irán... No, 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 no entendiste nada. Si Irán nos quiere jorobar a todos, le manda a alguno de los cientos de miles de misiles que tiene a los distintos yacimientos de petróleo, de explotación de petróleo que hay por todos lados, a los buques, a los barcos. Te mete cuatro o cinco de estos hundidos y te cruza... Se había agarrado un quilombo simplemente con un buque que estaba cruzado, que no permitía el paso. Eso causó una parálisis en el comercio en todo el mundo, en ese estrecho. Imagínate si esos tipos empiezan a bombardear de manera seria continuamente eso. ¿Qué es lo que pasa? Ah, no, porque van y los bombardean... Está bien. Ahora, si vos la alternativa que le das es que igual te van a bombardear. Si Irán piensa que Estados Unidos igual va a volar por el aire, la mayoría va a atacar Terán como están haciendo ahora con el Líbano, ¿por qué te pensás que no lo hacen? Porque saben que Irán si quieren nos agarran los huevos así y nos lo arrancan de un manotazo. Porque Irán está en el centro del mundo. Yo pensaba que el centro del mundo es Nueva York, Londres, Roma, Europa, Disney, ¿no? No, no, el centro del mundo es Irán. En lo que es comercio internacional, el movimiento de mercadería, de petróleo, es esa parte del mundo. Y esos tipos son los que están ahí. Si nos quieren cagar a todos, nos cagan desde arriba de un puente y queda todo muy difícil. Pero el primer punto es que pase lo que pase, lo que no tengas ninguna duda que van a ser los tipos que ponen los precios, y esto lo conocemos perfectamente bien en Argentina, es apuntan para arriba. Va a haber quilombo, suben los precios. Si realmente falta combustible porque no llegan buques, ni hablar, va a subir más todavía. Pero no tengas ninguna duda de que van a empezar a subir muchísimo más los precios de todo. Con la excusa perfecta del quilombo del Medio Oriente, que mucho de verdad tiene, que es un quilombo para todo el mundo esto, por el tema del comercio y el tema de los ataques. Cuando ellos ven, cuando los iraníes, los hútiles, todos esos tipos, y además hablamos sin tener la más puta idea, Hezbollah que no, Hezbollah es un grupo de defensa del Líbano, o sea, son los tipos que defienden cuando vos invadís el Líbano esos tipos. Que a nosotros se nos da para decir, no, son todos un grupo de terroristas, está bien, Pero si sos un poquitito objetivo, te das cuenta que acá hay intereses que son mucho más nefastos que los tipos que están defendiendo el lugar que está siendo invadido por ellos. Y ahí es donde te das cuenta que no van a dudar un segundo en afanarle a todo el mundo, como ya hicieron con lo de Ucrania, con lo de COVID, una vez más con la justificación del conflicto en Medio Oriente. Punto número 2, el tema de los refugiados. Tenés un montón de tipos que ahora están siendo desplazados. Le dijeron en el sur del Líbano, que se tenían que ir al norte del Líbano, pero ahora están bombardeando también el norte del Líbano. ¿Y a dónde van a ir esta gente? Estas millones de personas. Bueno, no sé si te das cuenta, fijate, mirá a tu alrededor, ¿dónde vienen los millones de inmigrantes, refugiados y todo lo que vos quieras? Hay países más afectados que otros, pero con todo este quilombo que hay, segundo punto clave es que va a venir una ola enorme de nuevos refugiados. Y no es justamente gente en la mejor de las situaciones, no es que vienen, no, que es una persona muy capaz, no, es gente desesperada, que ha perdido todo, traumada, hecha con las vidas hechas mierda, con un odio probablemente muy grande. Así que, cuídate, porque ahora se va a venir una ola enorme de gente muy, muy enojada, probablemente de donde estás viviendo, porque estos tipos que lo están desplazando, lo están echando, no los van a llevar para su país, no, 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 estos cometelos vos, ¿no? Esto es lo que hacen los buenos socios, los buenos amigos, lo que hacen es cagarte de esta manera. Quedate tranquilo que esto lo vamos a, en pipa no lo van a mandar a fumar. Pero bueno, prepárate para enorme ola de inmigración en un montón de países. Punto número 3, también divertidísimo, muy bueno, prepárate para más odio, violencia y ataques de todo tipo, ¿no? Esto no es gratis, el tema de la violencia que se va a ver en la sociedad, el tema del odio, cuando a vos te hicieron lo que está pasando acá, ¿a quién te parece que culpas? ¿Qué? ¿Fuiste vos? Yo estoy tomando mate lo más tranquilo y me empiezan a caer misiles en la cabeza. Bueno, ¿de dónde vienen esos misiles? Ah, los hace Estados Unidos, misiles. Ah, mirá vos. ¿Y quién está bancando todo esto? Estados Unidos, Reino Unido, los países que son aliados, los que justifican, los medios que miran para otro lado mientras pasa todo esto. No nos hagamos los tontos, sabemos quiénes son los que están haciendo todo esto, ¿sí? Ahora, el odio, la bronca, no van a ir a buscarlo ni a los banqueros, ni a los grupos, ni al empresario, ni al de... No, van a escoger a los otros. Entonces, cuando se desalte la térmica alguno en el medio de alguna ciudad de algún país occidental, entendé que viene de acá también, ¿no? Mucha de la bronca, del odio, de la violencia que la vamos a terminar viendo en las calles por lo que estás viendo pasar en este momento, ¿no? Cuando vengan con los distintos, uno que saca un cuchillo, otro que viene con un pieza de los tiros de cualquier lado, toda esa violencia, toda esa salvajada que estamos sembrando en todos lados, después la terminamos cosechando también, eso no te lo olvides. Nos vemos en la próxima, gente. Cuídense todos.